No, 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 no. No, 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 no. Tranquila, porque las mujeres grandes no las encarcelan en México. Vean quién empieza, comadres. Yo vengo muy contenta a trabajar. Si está enferma y está vieja, no la pueden meter presa a la señorita Laura. ¿Vos no entendés esto? Comadres, estamos todos en alerta porque en este momento les podemos decir que piden la orden de búsqueda de la señorita Laura Bosso Y esto lo hace directamente la Interpol. En cualquier momento se podría ya emitir la orden formal para que empiecen con la búsqueda, pero es un hecho. ¿En cuántos países está la Interpol? En 190 países. Imagínate tú, mi querido, también aquí les vamos a dar el nombre del juez simpático que emitió esta orden y que se lo han pasado por el cucufacto, no le han hecho caso. Se trata de Daniel Ramírez Peña, el ex juez del control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. Pidió por la captura, pues que ya ves que el delito es depositaria infiel. Por cierto, aquí también les vamos a decir dónde queda la casita que esta señora, a pesar de que la tenía en ofrenda. La causa por la cual está esta búsqueda ahora es un embargo que había sobre una casa que ya como si nada la vendió. Mira, está en Whisky Luca, en el fraccionamiento, que es un fraccionamiento muy elegante de México. La Herradura, en la calle de Antequera. Linda, linda lugar, una zona VIP, por supuesto. Claro. Ahora, Elisa, a ver, ella es ciudadana italiana, ¿se puede escapar a Italia? ¿Italia la puede abrir? ¿Italia de dónde? No, ella es italiana, es su padre italiano, pero entonces puede irse a Italia. Señores peruanos, se la devolvemos si quieren, con un lindo paquete. A lo mejor en Italia, obviamente, no la conocen, no saben la fichita que es. Dicen que también se puede esconder en Egipto, porque si se mete entre todas las esfinges y momias, Laura podría pasar desapercibida. Es que es un malo, ¿verdad? En Guanajuato también podría ser. Fíjate que esto es muy delicado, porque esto ya es un hecho. Ahora, lo único que falta para que la empiecen a buscar es que la Interpol notifique la búsqueda. Así que estamos a horas, minutos, ojalá que en este momento México haga valer la ley, porque internacionalmente nos estamos viendo muy mal de que un juez dice algo y uno llega y dice que yo ya estoy viejita, no puedo. Está bien que es nacionalizada, pero es una extranjera, no es una nativa de México y que tenga siendo este papelón con la justicia mexicana. Ahora, hoy vamos a tener expertos, señores, para que usted sepa por qué la quieren atrapar, qué va a pasar con Laura. Mi pronóstico que va a aparecer toda enferma en una camilla, seguramente diciendo que está muy enferma, que no puede pisar la cárcel. Algo va a inventar esta señora porque es maquiavélica. Mira, la información que tenemos es que desde el día jueves se había amparado pidiéndole a este juez, pues precisamente, que no hiciera válido por su enfermedad en Fisema. Pero lo que sabemos es que el juez hasta el momento le dijo, no, tiene usted 48 horas, ella no ha cumplido. Y el mismo juez, que ahora sí ya tiene nombre y apellido, fue quien dijo que se notificara a la Interpol. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida. ¡Gracias!